Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de carañas Ha dormido esta noche, pero no está cansada, no pero ni duelo, no se siente guapa Hoy ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña Hoy sueña lo que quiere, sin deprimirse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma Vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerle daño, nadie puede hacerle daño Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo Hoy vas a descubrir que aunque el invierno sea frío y se alargó Hoy vas a conseguir reírte hasta decir que no has borrado Hoy vas a ser mujer, que no debe acabecer, hoy te vas a querer como nadie, que has sabido querer Hoy vas a mirar para adelante, que es para que el futuro va siempre, que es la mujer consciente ¡Hey! ¡Mira cómo pasa! Hoy nació la mujer perfecta que esperaba, a rostros y sudores, las lenguas marcadas Hoy ya calza los tacones, para hacer sonar sus pasos, hoy vas a... ¡Fracaso! Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño Hoy vas a descubrir que el miedo se puede romper con un solo portazo, hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y se alargó Y se alargó Hoy vas a conseguir reírte hasta decir que no has logrado Mujer, empoderate Tú puedes, yo puedo, tú puedes, yo puedo Yo puedo Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño Hoy vas a conquistar el miedo, sin mirar lo alto que queda del suelo Hoy vas a descubrir que aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo Hoy vas a conseguir reírte hasta decir que no has logrado Con fe, dice, con fe, tú puedes No más violencia contra la mujer, no más No más abuso verbal, no más Tú puedes Envolucrarte ¡Empoderate! Hey, empoderate ¡Sí, sí! Yo voy para conseguir reírte hasta decir que el mundo es solo para ti Tú puedes conseguir Tú eres tu sier 1000 y puedes porque puedes Tú puedes Yo puedo ¡Sí, señor! Tú puedes conseguir Con fe, tú eres el Oh, 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 oh Sube la mano, sube la mano Oramos por la mujer La que sufre violencia Te bendecimos Llevándolo, mira al cielo ¿Qué quieres ver? Tú puedes, yo puedo Tú puedes, yo puedo Tú puedes, yo puedo Tú puedes, yo puedo Te bendecimos Llevándolo, mira al cielo